Las enfermedades cardiovasculares comprenden tres enfermedades principales. La enfermedad del corazón, y principalmente el infarto al corazón, el infarto hormigocardio, el accidente cerebrovascular, el infarto al cerebro. El ACV, como lo conocemos. Claro, el ACV. Y también la isquemia de extremidades o el infarto de extremidades, que no es tan común. Pero las primeras dos que hablamos son las más comunes y es un problema súper frecuente a nivel mundial, a nivel de Chile y a nivel de acá de Magallanes de Natale. De hecho, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en Chile. El infarto agudo al corazón o el infarto agudo al miocardio con el accidente cerebrovascular causa la principal causa de muerte acá en Natale. Entonces, es súper importante identificarlas, prevenirlas. Y en eso apunta este mes del corazón también, a concientizar a la gente de la importancia de estas enfermedades. Y a nivel ministerial y a nivel local, hay una serie de programas e iniciativas para promover el cuidado de estas enfermedades y el tratamiento. Cada enfermedad tiene su fisiopatología, como le llamamos, que es cómo se produce la enfermedad. Pero en las enfermedades cardiovasculares, generalmente siempre están presentes algunos factores de riesgo que van haciendo que los vasos sanguíneos se vayan tapando. Entonces, cuando tenemos un infarto al corazón, los vasos del corazón se tapan. Cuando tenemos un infarto al cerebro o un accidente cerebrovascular, los vasos del cerebro se tapan. Y cuando tenemos lo mismo en las piernas, se tapan los vasos de las piernas. Y esos factores que hacen que los vasos se vayan tapando, son varios y están súper identificados a nivel mundial. De los más importantes es la obesidad, ya que la obesidad es un problema súper importante acá en Chile. Hablamos de sobrepeso y obesidad. Alrededor del 60% de la población tiene sobrepeso u obesidad, o sea, más de la mitad de la gente. Y eso va contribuyendo a que las arterias se vayan tapando y genera estos problemas. También la dislipidemia, eso significa tener el colesterol alto. Eso también va generando que se formen placas de colesterol y se vayan tapando las arterias. La hipertensión, que también es un problema súper frecuente en todo Chile. Alrededor de un 10% de la gente tiene hipertensión. También va haciendo que las arterias se vayan tapando. El tabaquismo también es bien importante. El tabaco va haciendo que se vayan tapando las arterias. También el sedentarismo, la falta de ejercicio. Y eso también es un problema, especialmente acá en Magallanes, que como hace tanto frío, mucho viento, hay más sedentarismo que en el resto de Chile. Así que también hay un punto que podemos corregir. He siempre escuchado y he escuchado que algunas personas tienen, por ejemplo, el aumento en los triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? ¿También tiene que ver con el corazón? Sí, los triglicéridos es un tipo de grasa que hay en la sangre. Y cuando están altos también hablamos de dislipidemia. La dislipidemia más frecuente es cuando el colesterol está alto, que es un tipo de grasa. Pero los triglicéridos también pueden estar altos. Pero lo principal es el colesterol. Los triglicéridos altos, cuando están muy, muy, muy altos, efectivamente aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Pero generalmente lo más importante es el colesterol. Entonces eso es lo que hay que cuidar, el tema del colesterol. Los triglicéridos sí se elevan también con la diabetes. Eso también se me olvidó decir, que la diabetes es un factor de riesgo muy importante para las enfermedades cardiovasculares. Entonces el típico, por ejemplo, paciente que es una urgencia, que tiene un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, generalmente tienen hipertensión, diabetes, obesidad, dislipidemia, tabaquismo. Uno ve que todas estas enfermedades van a llegar al punto final, que es finalmente el infarto al corazón o al cerebro. ¿Hay alguna sintomatología específica que puede decirnos que podemos estar sufriendo tal vez un problema al corazón? Claro. Del lado cardíaco, del infarto al miocardio, el principal síntoma es el dolor al pecho. Es un dolor al pecho como si le estuvieran apretando, como si un elefante le estuviera poniendo una... Pero aquí, justo en el medio. En el centro, claro. A veces puede ser un poco más a la izquierda, pero generalmente en el centro es como si un elefante le estuviera pisando el pecho. Y este dolor se puede irradiar hacia el cuello, hacia los dos brazos, hacia el brazo izquierdo. Y generalmente se asocia de mucha sudoración, de mucho susto, un miedo a morir. Literalmente así los pacientes lo refieren, como que tienen mucho miedo a morir y que sienten que se están muriendo. Ese es por el lado del infarto al miocardio. Hay gente que no hace estos síntomas clásicos. Por ejemplo, las personas con diabetes a veces no pueden tener este típico cuadro clínico de dolor al pecho tan evidente. O las mujeres, adultos mayores, tampoco pueden presentar estos síntomas. A veces se presenta más como un dolor abdominal en la boca del estómago. Finalmente son las excepciones a estos típicos clásicos de dolor torácico, pero hay que tener ojo en esa gente. La gente diabética y mujeres adultas mayores, que se puede presentar de forma un poquito diferente. Cualquier persona que tenga algún factor de riesgo, o sea, cualquier persona que tenga hipertensión, diabetes, dislipidemia, que sea fumadora, y tiene un dolor al pecho, la recomendación es siempre ir a la urgencia y descartar que sea un infarto. Ese es nuestro principal rol en la urgencia. Todos trabajamos para ver si este dolor al pecho, al día debemos ver unos 20, 30 dolores al pecho fácil en la urgencia. Llega la gente con su... Y a veces son cosas que no corresponden nada. Claro, pero el dolor al pecho puede ser algo tan grave que vale la pena ir a la urgencia. Y hacemos un electrocardiograma, descartamos que sea un infarto y nos relajamos. Es buenísimo. Y si es un infarto, obviamente lo tratamos. Es muy importante también, hemos escuchado que, por ejemplo, un ACV, es muy importante llegar dentro de las cuatro primeras horas. Sí, exacto. Con el tema del ACV, del accidente cerebrovascular, también están los tres clásicos síntomas. Que es que se le caiga la cara, o que no pueda mover un lado de la cara, que no pueda mover un lado del cuerpo, clásicamente el brazo, la pierna, o que hable raro. Si tiene alguno de esos tres síntomas, también lo ideal es que vaya a la urgencia. Y como bien dices tú, tenemos en el caso del accidente cerebrovascular del ACV, un periodo de cuatro horas para dar el tratamiento que es más efectivo. Ya fuera de esa ventana, que nosotros hablamos de una ventana de tiempo, las probabilidades de recuperar la funcionalidad y recuperar este infarto bajan. Ya lo mismo con el corazón. Ahora, volviendo a hablar del tema del corazón, el tiempo es un poquito más amplio. 12 horas se habla. Entonces, tenemos un poquito más de tiempo para actuar, pero de todas formas hay que ir apenas se sospeche a la urgencia. También es importante que las personas, como ya estamos hablando de prevención, es que hagan sus controles en la salud primaria, ¿no? Exacto. ¿Eso es lo más importante? Sí, finalmente esto es lo más importante. Cuando a nosotros al hospital, a la urgencia, nos llega un infarto al corazón o un infarto al cerebro, es porque llegamos tarde. O sea, la enfermedad ya se instaló. Hay una serie de pasos previos y mucho tiempo previo en que se pueden controlar todos estos factores de riesgo. La hipertensión, la diabetes, la obesidad. Y el SESFAM, en este caso, la atención primaria está orientada a eso, ¿ya? O sea, el principal foco de la atención primaria, el prevenir las enfermedades cardiovasculares. Entonces, controlar bien la hipertensión, controlar bien la obesidad, la diabetes, dejar de fumar, son los pilares que nos van a ayudar a que esta enfermedad no venga. ¿Ya? Porque si aparece un infarto al corazón o al cerebro, ya llegamos tarde. ¿Cierto? La clave está en prevenirlo. Entonces, a nivel mundial, siempre se está, hace un tiempo, se está cambiando el enfoque de la medicina de uno, de uno, por así decirlo, como de tratar al paciente a uno de prevenir. Exacto. Un enfoque más preventivo. Sí, sí. Ya eso apunta el SESFAM, el consultorio, que estamos al lado, ¿cierto? Trabajamos en conjunto siempre. A prevenir de que aparezcan estas enfermedades mediante el tratamiento de estos factores de riesgo. Por ejemplo, acá en el tema del infarto al corazón, todos los pacientes que ingresan por un dolor torácico, se les toma un electrocardiograma dentro de los primeros 30 minutos. Ya eso es regla ministerial. Si efectivamente diagnosticamos un infarto al corazón y estamos dentro de esta ventana de tiempo que te decimos, le damos un tratamiento que va a tratar de romper ese coágulo. Ya el coágulo que está tapando la arteria. Y después que ha hospitalizado nuestro centro y después de forma un poco diferida, en un par de días, lo mandamos a Punta Arenas para que allá el cardiólogo le haga una coronagrafía. ¿Otro examen? Otro examen, claro, que va a meterse finalmente con una guía a través de la arteria a destaparla finalmente. Que eso es lo que dice la guía ministerial y es lo que se hace en todas partes del mundo. Porque aquí, claro, no contamos con cardiólogo 24 horas. Entonces, lo que hacemos en estos casos es, claro, darle este medicamento que va a destapar la arteria y después, un par de días después, mandarlo a Punta Arenas. Y después vuelve nuestro paciente acá a Natal. San y salvo. San y salvo.